A tres días de las votaciones en Puerto Vallarta se dio un caso extraño. Aparecieron seis credenciales del Instituto Nacional Electoral en un bote de basura, esto en la esquina de las calles Milán y Francia de la Colonia Versalles, frente a la zona hotelera norte. Los vecinos que las descubrieron las hicieron llegar a CPS Noticias Tribuna de la Bahía para que como servicio social las publicáramos y pudieran recoger sus dueños. Cabe declarar que las seis identificaciones para votar están vigentes. Cuatro son de Puerto Vallarta, de las colonias Libertad, Los Mangos, Versalles y Marina Vallarta. Las otras dos son de San Luis Potosí y Tijuana, pero igual pudieran radicar en esta ciudad y no han hecho su cambio de domicilio. Fue la noche del miércoles cuando un vecino al pasar la basura a otra bolsa observó que cayeron las credenciales, lo que llamó su atención y se preocupó. Desconoce si fueron extraídas durante robos de los carteristas que últimamente se han incrementado en la ciudad, o también sospechó si es estrategia de alguien para favorecer a un candidato, pues dice haber escuchado que andan pidiendo los INES. Las identificaciones están resguardadas en las instalaciones de CPS. Pueden enviar mensaje al WhatsApp 322-11-77255. En caso de no ser reclamadas, serán entregadas al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.